Hola, hola que tal mis amigos, bienvenidos a esta conversa futbolera del sábado en la mañana, también hoy un montón de partidos tanto de UEFA como CONCACAS, vamos a dar un breve repaso a nuestra confederación vecina CONCACAS, la que le sobra el dinero pero falta un poquito de jerarquía y no ha querido juntarse con nosotros, con CONMEOL, miren, si cualquier hincha de alguna de esas islas o algún país de habla hispana o española pues, me está oyendo, yo aconsejaría seguir el ejemplo de Triñay y Tobago en el mundial de Alemania 2006, en el mundial de Alemania 2006 ¿por qué? Triñay y Tobago también arrancó en la fase previa, claro ahí se disputaba otro formato totalmente distinto, de Norita como 6 grupos de 5, clasifica el primero de cada zona, un playoff para llegar al octogonal final, Triñay y Tobago arrancó desde las preliminares, eliminando en partida y vuelta a Dominicana 4 a 0 y 2 por 0 respectivamente, después jugó la fase de 12 equipos, recuerden que eran 3 cuadrangulares, 3 cuadrangulares, o sea 3 grupos de 4, los dos primeros al hexagonal final y ahí se disputaba, bueno, Triñay y Tobago clasificó en ese grupo por debajo de México, fue segundo y después fue mucha jerarquía, llegó al repechaje, llegó al repechaje en el hexagonal final siendo cuarto, venciendo Bahín y ¿por qué digo el ejemplo? porque Triñay y Tobago no fue a que lo golearan, no fue a desentonar, me acuerdo que ahorita en Rusia 2018 un familiar mío que convive allá en Panamá, saludos hermanos, él llegaba y me decía no, que los panameños están contentos, pese a las goleadas ante Bélgica e Inglaterra porque marcaron su primer gol en un mundial, el 6 a 1 ante Inglaterra, entonces, o sea no es el hecho, imagino lo de Triñay y Tobago fue decoroso porque le arrancó un punto a Suecia y gran parte del partido como un jugador menos, casi creo que hasta el minuto 70 estuvo 0 a 0 con Inglaterra, al final acaba perdiendo los 2 a 0 y 2 a 0 con Paraguay, digamos lo que para una selección de esta es un papel digno, entonces, ahorita en este momento los privilegiados de CONCACAF, México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, están tranquilos ahí esperando a esos 3 rivales, entonces hago, hago este llamado o hago esta motivación para esos equipos de que uno de esos 3 puede pelearles el tiquete a esos 5 que están allá, yo creo que haría falta como invertir en técnicos extranjeros, Leo Benhacker dirigió a Trinidad y Tobago, ese experimentado, holandés creo que era la nacionalidad de él, entonces, yo creo eso, falta esa voz de experiencia, de hecho a Panamá termina llevándolo el bolillo Gómez, alguien técnico si se quiere controversial pero con experiencia mundialista suficiente, ay, el que hace el gollo ahí es mi perrito, bueno, entonces, ese llamado, por otro lado, pues bueno, vamos a dar un breve repaso de los resultados, por ahí estuve viendo algunos resúmenes, Canadá aplastó 5 a 1 a Bermudas, yo pienso que Canadá siendo el co-anfitrión en el 2026 debe hacerlo de Qatar, empezar a potenciar el fútbol, invertir, pese a haber ganado 5 a 1, le dio un error garrafal al arquero, que prácticamente le entrega el balón ahí al delantero, siendo, cometiendo esos errores con Bermudas, imagínate, esos errores defensivos contra Brasil, Argentina, no tendría lugar de cero, o nombremos un europeo, pues para no nombrar uno de los de nosotros, con Alemania, terminaría comiéndose Canadá hasta 8 goles, empezando, por otro lado, Trinidad y Tobago venció 3 a 0 a Guyana, también vi, sin embargo, Trinidad y Tobago erró un penal ahí, claro, tres disparos al arco y la falla, o sea, está bien, pero no sé, o sea, hay como varias jugadas ahí como, me dan la impresión como de equipo que falta entrenar las jugadas a balón parado, el partido fue Guyana corriendo de Trinidad y Tobago todo el partido, detrás, Panamá le ganó 1 a 0 a las Islas Caimán, esperaba mucho más de Panamá, en fin, y 3 a 0, veamos, en fin, por nombrar algunos resultados, a Cuba cayó 1 a 0 ante Guatemala, una jugada de balón parado nada más en la que Guatemala termina, termina adelantando en el marcador un tiro libre de cabeza, yo creo que pintada para pintada para más Guatemala, recuerdo el Mundial Sub-20 de los Chapines en Colombia, en el eje cafetero, entonces, y hoy ya se le está jugando en una fecha, Dominicana venció 1 a 0 a Dominica, el clásico con los parecidos los nombres, por otro lado Estados Unidos, le ganó 2 a 1 a Jamaican amistosos que jugaron en Austria, 2 a 0, y vi hasta la mitad del primer tiempo, que más tenemos para contarles, en el preolímpico de CONCACAF ya están definidas las semifinales, Estados Unidos irá con Honduras, y México irá con Canadá, creo que los clasificados van a ser México y Estados Unidos, sin sorpresas, entre otras cosas, Haití, Haití también ganó, y eso, hoy creo que continúan los partidos, vamos a ver en esta doble fecha, creo que hoy y en una fecha FIFA más, sabremos cuáles son los respectivos clasificados, vamos a acordarnos acá de la actuación de Trinidad y Tobago, a ver, Trinidad y Tobago estuvo, eso es lo bueno de tener acá los recuerdos, estuvo en el grupo B, con Paraguay, Inglaterra, acá está, con los mientos, esta generación exitosa, acá está, compartió grupo con Suecia, Paraguay, Inglaterra, ahí se alcanza a apreciar parte de la iluminatoria y el plantel, una paradoja, ¿no? Bueno, mis amigos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, vamos a ir cada uno a apoyar a sus respectivas elecciones, espero, espero Panamá se imponga y costumo ser ante Islas Caimán, aunque tienen el grupo a las dos Dominicas, Dominicana y Dominica, creo que Panamá puede avanzar sin ningún problema, notición lo hace días, ¿no? En la guerra, nuestro jugador venezolano que decidió ir a jugar en República Dominicana, creo que está pensando en asegurar su futuro, dice que no juega acá en Venezuela por los problemas, es entendible, ya un jugador de alta trayectoria, ganó unos Libertadores, bastantes participaciones con la selección, Copa América Centenario, espectacular, bueno, vamos a despedirnos, hasta entonces.